¿Qué camaradas, eh? Esa mierda... ¡No hay nada de viento, carnal, esa chida! ¿Qué es la verdad? ¡A la vida, mi carnal! ¿Qué tienes, Cacil? Siento una conexión. Vamos a leer la Biblia, güey, corta. Es un alma en pena. Busca protección. Estamos aquí en Extra Normal, güey. Acabamos de ver ahorita que se está moviendo esta mamada, güey. Se movió su madre, güey. Estamos grabándola para... Esto no es normal, güey. La copia Extra Normal. ¿Qué es el video? ¿Eh? ¿Estamos de allá? ¿Estamos de ver por acá? Sí, güey, a la ver. El diablo del aire. Sí, güey. ¿Qué es eso, no? A ver, a ver, a ver. ¿Qué quieres, güey? ¿Eh? No, 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 no.